O sea, les había hablado, les había comentado en otros videos, que la mayoría de los bateadores lo que hacen es aquí, es esto, giran aquí, cuando van a hacer el swing, giran y no atacan con la rodilla trasera, no hacen esto aquí que es lo correcto para poder pegarle a la bola con más fuerza y para lograr de que la cadera rote más rápido con los lanzamientos pegados, cuando hacemos, cuando nos empujamos con las rodillas traseras, empezando el swing, empujándonos con las rodillas traseras. Desde abajo y no desde arriba. Posición inicial, uno, ahí se inserta, posición inicial, el brazo, uno, y esa es la que vamos, posición inicial, el peso 50 y 50, uno, esta rodilla tiene que ir para la posición inicial, uno, esta la rodilla trasera va a parar, posición inicial, uno, posición inicial, uno, posición inicial, uno, no hay que saltar, posición inicial, uno, ahí, muy bien, no hay que saltar, el brazo extendido, uno, ahí, ataque, hunda la rodilla, la rodilla delantera se hunde hacia atrás para que la cadera rote internamente y después empujamos el cuerpo hacia adelante con la rodilla trasera, eso hay que entenderlo, es para eso el ejercicio, uno, vamos, posición inicial, el brazo delantero, uno, y mi posición inicial, vamos, rápido, el brazo delantero 50 y 50 pesos, uno, la pierna atrás tiene que irse doblada, en él, posición inicial, posición inicial, adelante con la rodilla trasera, uno, esa es la cosa, empujando el swing, empujando el cuerpo con la rodilla de atrás, posición inicial, tensión del brazo delantero 50 y 50, el brazo delantero, la botella del pan, ahí, uno, no pares el swing, sigue la trayectoria, el swing, sigue la trayectoria, no lo pares, vamos, posición inicial, posición inicial, uno, muy bien, listo, 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 y listo, bien, listo, bien, listo, quién, listo,